Con su permiso, presidente, compañeros y compañeras diputados. El pilar de la Cuarta Transformación es el pueblo de México. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena de esta 65ª Legislatura continuará cumpliendo con su labor de garantizar y fortalecer la democracia participativa y ante esta directriz, con la emisión de nuestro voto a favor de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, estaremos empoderando a las y los ciudadanos. Estamos a favor de que la reglamentación e instrumentación del proceso de revocación de mandato no debe de ser resuelto por lineamientos e interpretaciones emitidos por entes no legislativos. En un Estado de derecho democrático, el diálogo y el consenso son primordiales para contribuir a sentar a bases de una legislación encaminada a velar por el ejercicio del pleno derecho de las y los ciudadanos, ponderando el interés nacional muy por encima de los intereses de un grupo, fortaleciendo el sistema democrático y la participación ciudadana. Desde hace varios años, se habla acerca de los mecanismos de participación ciudadana y que estos deberían de ser implementados en nuestro país, a raíz del resurgimiento de una ciudadanía en busca de ser escuchada. Sin embargo, las anteriores administraciones destairaban a quienes defendían la idea de que el presidente de la República fuera revocado de su mandato, terminando su gestión de manera anticipada por decisión de las y los ciudadanos mediante el ejercicio del voto directo, secreto y libre. Ahora que el presidente de la República, en acompañamiento de los diputados de Morena, estamos legislando para empoderar a la ciudadanía para que su voz sea escuchada verdaderamente a través del ejercicio pleno del voto, nos quieren tachar de populistas y manifiestan que ejercemos el poder con simulación. Es oportuno manifestarles que quienes se acostumbraron a creerse dueños del poder, en todo momento promovieron el saqueo del país a través de camarillas, excluyendo a la ciudadanía de la toma de decisiones y expresarse sobre la actuación de sus gobernantes. Implementaban una democracia simulada donde su presidente era intocable, estaba por encima del pueblo y con ello lo único que reflejaron fue el temor que le tienen al pueblo de México. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos la convicción de que con esta legislación que aprobaremos, estableceremos un diseño responsable para el mecanismo de participación ciudadana mediante la revocación de mandato, siendo esta una herramienta de fortalecimiento de nuestro sistema democrático, abonando a fortalecer la corresponsabilidad institucional con la ciudadanía y por tal motivo enriquecer nuestra gobernabilidad. Sin duda, los diputados de Morena estaremos saldando una deuda con el pueblo de México, construyendo un marco jurídico donde su voz sea escuchada de manera contundente. Morena está al servicio de la ciudadanía. La Cuarta Transformación está consolidando y refrendando la participación de las y los ciudadanos y es de celebrar que a partir de la aprobación de la ley, la sociedad mexicana evaluará el actuar del presidente de la República y no como los gobiernos anteriores neoliberales que aún continúan en la sombra de la impunidad y la corrupción. Ante este escenario habrá quienes pretendan intentar utilizar este ejercicio de participación como un arma política. Sin embargo, el pueblo de México sabe informarse, participar y defender a su presidente. En las calles, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en todos los rincones de nuestro México, el pueblo está con su presidente. Que el avance del proceso de transformación emprendido siga en marcha. Por ello, estamos seguros de que nuestro presidente será respaldado por las y los ciudadanos y su gestión continuará brindando logros y transformaciones de suma relevancia para la nación. La expresión de las y los mexicanos se construye con su voz, con el uso de herramientas de participación democrática que desde este Congreso sean aprobadas. No olvidemos de que quien manda en nuestro país es el pueblo. Este es y ha sido gracias a la lucha incansable de la izquierda mexicana. Ha llegado el momento de fortalecer y legitimar a la voz ciudadana, la cual nunca antes fue escuchada. Morena continúa haciendo historia y asumimos la responsabilidad y la obligación de defender la soberanía popular. Y en este sentido, sigue y continuará vigente nuestro postulado. El pueblo pone y el pueblo quita. ¿Es cuánto, presidente?